Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza acordaron este sábado un esperado cese el fuego a partir de esta noche. El anuncio fue difundido al mismo tiempo que una ráfaga de cohetes era lanzada desde la Franja de Gaza, a lo que el ejército israelí respondió casi inmediatamente con nuevos bombardeos sobre el enclave. El Cairo ha instado a las partes a cumplir el acuerdo. Cientos de personas se congregaron en el funeral de dos palestinos abatidos por soldados israelíes cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania. La muerte de ambos se produjo en una redada realizada por el ejército israelí en el campo de refugiados de Balata, en búsqueda de presuntos terroristas. Otras tres personas resultaron heridas en la operación. Esto ocurría tras varios días de incremento de la violencia en el conflicto entre israelíes y palestinos. La milicia palestina yihad islámica lanzó cientos de cohetes contra Israel. Israel respondió con bombardeos sobre la Franja de Gaza, donde atacó centros de mando y lanzacohetes de la yihad islámica, resultando también alcanzados edificios de viviendas, así como centros médicos. Anoche bombardearon un edificio cercano al hospital y varias áreas del hospital resultaron dañadas, como la unidad de cuidados intensivos. Esta es la de esterilización. El techo se derrumbó y quedó devastada, igual que la sala de operaciones y la de partos. El ejército israelí asegura haber hecho todo lo posible por limitar las víctimas civiles y acusó a la yihad islámica de situar deliberadamente sus centros de mando en zonas residenciales. Y analizamos esta información con el periodista Miquel Ayestarán. Miquel, te saludamos. ¿A qué se debió esta nueva escalada y en qué consiste ahora el acuerdo alcanzado entre Israel y los palestinos? Esta escalada tiene su origen en una operación de Israel contra el yihad islámica. Los israelíes han recuperado la estrategia de los asesinatos selectivos y han acabado con la cúpula militar de esta facción armada vinculada a Irán y también con varios de sus familiares. El yihad ha quedado descabezada, ha perdido a sus líderes más importantes en el campo de batalla y a nivel de inteligencia, realmente Israel se ha apuntado un tanto muy importante. Hacía tiempo que no conseguía una operación de esta magnitud. Ha empezado esta escalada que luego ha traído cientos de cohetes desde Gaza. El acuerdo de alto el fuego, la verdad es que es muy vago y sobre todo es muy frágil y no hay ninguna duda de que Israel lo romperá si consigue información sobre otro nuevo alto cargo de yihad islámica al que pueda asesinar. De momento lo que sabemos es que las armas han callado y desde Gaza lo que estamos viendo son imágenes de celebración en las calles. Bueno, ya hubo un alto el fuego mediado por Egipto, Qatar y la ONU hace solo 10 días que por cierto no resultó. ¿Qué posibilidades hay de que este nuevo acuerdo sea más duradero? Esto es solo un paréntesis, hasta la próxima crisis nada más y las dos partes lo tienen muy claro, por eso se trata de un acuerdo muy vago. Lo más significativo después de estos días es que jamás no ha entrado en escena. La facción palestina más importante en Gaza se ha mantenido al margen de este pulso entre israelíes y yihad islámica. Si entra jamás la cosa siempre es mucho más grave porque su arsenal también es lo más importante. Con el tema de Gaza, hasta que no se negocie de verdad una solución al problema de la franja, cada alto el fuego que se consiga va a ser solo un paréntesis hasta la próxima batalla y este así va a ser. Muchísimas gracias Miquel, allí estará.